Ya nos aproximamos a la caseta de coro, de acá en Pintiquitos, para llegar a Caborca, aquí mucha gente se brincaba en esta caseta de cobro, empujando la pluma, pero ya pusieron trampa, ahora le dan la torre al cárter, cuando te lo brincas, ¿Se acuerdan? Ay, no he parado aquí. Arriba de Censura Arriba de Censura Del carril Lado izquierdo Ustedes van a notar Que está levantada la La cosa esa Y como se activa la trampa No, pero me imagino que tiene un sensor Con que se va a levantar antes Y se levanta Y han chingado Ni así es carneta Los pendejos ¿En serio? No, pues ya está ¿Escucharon amigos? Si lo ven al lado izquierdo Como se levanta Y ahí está abajo Bueno Pero en fin Ahí mi ex patrón De Caborca Era lo que se acostumbraba Tenía acostumbrado A brincárselas Y ahora La pelora tiene que pagar A hui hui Las casetas Las casetas Seguidor No, pues ya está No, yo No hay No, pues ya está Y ahora La pelora tiene grita Si esta Esto el Que es Eso Y ya está De nada No hay No hay No hay No hay No hay Ya no me faltan 53 kilómetros para llegar a Caborca, ahí voy a hacer otro video, todo un equipo de libramiento.